¿Qué pasa si los indígenas se venden como esclavos en un promedio de 400 pesos? En 1808 ya habían brotado conspiraciones. En España sube el trono uno de los monarcas más incompetentes de la historia, Carlos IV. Al percibir la debilidad de la dinastía borbónica, el emperador Napoleón creyó fácil apoderarse del trono español. En 1808 las tropas francesas iban en España y el 1 de mayo Napoleón obliga al rey español y a su heredero Fernando VII a abdicar y nombrar a su hermano José como rey de España. Acá en estas tierras, en la Nueva España, Miguel Hidalgo, el 15 de septiembre de 1810, convoca a sus peligreses a levantarse en armas por Fernando VII y en contra de los españoles que quieren entregar la Nueva España a Napoleón. Una verdad es que el padre de la patria es el general Ignacio Allende, quien invita a Hidalgo a iniciar la lucha de independencia y no al revés. Miguel Hidalgo, en Atotonilco, enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe para inspirar a la multitud. Después de todo el transcurso de eventos independentistas, Miguel Hidalgo es traicionado y fusilado en la primera etapa independentista que duró ocho meses. Una de las medidas más inteligentes de Hidalgo fue comisionar a diversas personas en otras regiones del país. Este es el caso de Morelos, Matamoros, Los Galeana, Los Bravo, Verdusco, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Después de la muerte de Morelos, el movimiento independentista se atomiza. En 1814 se restaura el absolutismo en España con el retorno del rey Fernando VII y se nombra Virreya Calleja, quien desarrolla una sistemática aniquilación de los líderes insurgentes. Antes de 1817 todos los jefes insurgentes son derrotados, quedando solo Osorno, Guerrero y Guadalupe Victoria. Iturbide propuso el plan de Iguala para independizar a México. Proclamaba la independencia completa respecto de España, un trato igual para creyos y españoles y la supremacía de la religión católica. Una bandera simbolizaría las tres garantías sobre las que se fundaba el nuevo país, naciendo así la bandera de México. El ejército de Garantizo, centrada en la capital entre la alegría de la población y el 28 de septiembre de 1821 se proclamó formalmente la independencia de México con Iturbide como libertador. México cumple 189 años y no 200. El movimiento independentista surge, con todo rigor histórico, como un movimiento producto de las luchas por el poder entre gachupines y criollos. Es decir, españoles nacidos en España contra españoles nacidos en América. Jamás en los planes de los conspiradores estaba libertad a la masa indígena y mestiza de la nueva España, pues su riqueza venía de su explotación. Hidalgo se sentía español, ni por asomo se sentía mexicano. Él confabula con un puñado de criollos en contra de los gachupines porque en el sistema de castas de la colonia, los españoles nacidos en España podían ocupar los cargos más importantes y los españoles nacidos en México no podían acceder al poder y eran considerados como españoles de segunda. El plan de los criollos era quitarse a los gachupines fingiendo una independencia temporal de España que estaba en manos francesas y cuando los reyes de España volvieran a gobernar, ellos regresarían a formar parte del imperio español, pero con el poder en sus manos. Esto se comprueba porque en el mismo grito de dolores, el cura Hidalgo termina echándole vítoris a los reyes de España. Esta fue la verdadera intención de los criollos al inicio del movimiento insurgente y no el de darle libertad y la independencia a los indígenas y a los negros. Una prueba de lo anterior es que cuando Hidalgo, al frente de una turba de indígenas enardecidos, intentan asesinar a peninsulares en la famosa batalla del Monte de las Cruces el 30 de octubre de 1810, Hidalgo decide no tomar la ciudad por la matanza que harían los indígenas incontrolables a españoles indefensos y se retira. El sábado 15 de septiembre de 1810, a las 11 de la noche, no ocurrió nada, absolutamente nada. La independencia llegó 10 años después, el 27 de septiembre de 1821, sin disparar un tiro ni derramar sangre. Y algo que no se menciona en la historia es que Miguel Hidalgo tuvo problemas con la Inquisición Española, quien le hizo dos juicios por faltas a la moral y a la fe de la Iglesia Católica por dudar de la veracidad de la Virgen. El problema de la historia oficial es que la escribieron los criollos vencedores del movimiento. En esta historia, exaltarán la figura de los iniciadores de la guerra de independencia que validará el ejercicio del poder en su nuevo orden colonial criollo. Moreno sí pensó en la independencia total de España. Él proclamó la abolición de la esclavitud y en el primer congreso de Anáhuac estará poniendo las bases de una futura nación independiente. Es justo reconocer que con la victoria de los criollos, nada en el fondo cambió respecto al sistema colonial de explotación. Con algunas debes reformas, pero el fondo siguió igual. El nuevo país llamado México nacerá con los vicios y las injusticias de los 300 años de colonia española. Cuando murió Morelos, la guerra de independencia estaba acabada y con eso no tendríamos ni independencia ni qué celebrar. Y Turbide le dio vida a ese movimiento muerto. Sin él, nunca hubiera valido la pena los hechos de Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos o Guerrero. El crédito de Hidalgo como padre de la patria empezó con Maximiliano de Habsburgo. A los gobernantes posteriores, les conviene impulsar la figura estilizada de Hidalgo con el estandarte de la Virgen para subliminalmente decirle a la gente que la independencia culminó y terminó y que dejemos nuestro presente y nuestro futuro en manos de la voluntad de Dios. Triste y cruel, pero cierto. En ese entonces, llega a México un embajador de Estados Unidos, Joel Poinsett. Y Turbide le comunica que espera sean países amigos. Poinsett funda una secta republicana en México, misma que junto con otras conspira contra el imperio mexicano. Y Turbide dura tres años hasta que es derrocado por una rebelión encabezada por Antonio López de Santa Ana. En esta etapa, es cuando más sale a relucir que la ambición de Estados Unidos y la fácil corrupción de algunos mexicanos serán uno de nuestros grandes males.